Que siga llorando Que te diga que te quiero Si no lo sabes ya Probablemente ya no escuches mis canciones Menos si hablas de amores Que con otras yo pasé Probablemente esta sea la última letra Que escriba pues confieso Que después moriré Probablemente ya no escuches mis canciones Si te hablan de amor Probablemente esta sea la última letra De desilusión Si desde que se fue No dejo de llorar Corrí tras de usted como un loco enamorado Nada por alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Oh, 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 oh Mi vida se perdió Oh, 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 oh Para que de no luchar De dejarlo a tu lado Por hacerlo, no, 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 no Aunque sintió amor Aunque sintió amor Que todo fue mentira Tú, oh, 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 oh Tú has de la vida que no soy su amor Oh, 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 oh No quiero nadie que diga que lo que hablo es mentira Sabes bien que me derrito por tu amor Mi corazón sin latidos yo no me doy por vencido Mi última letra de desilusión Con el lápiz de mi alma fueron cientos de canciones Miles de desilusiones Por favor no me cuestione que esto es amor Pero un amor de ángeles Si desde que se fue No dejo de llorar Corrí tras de usted como un loco enamorado No la pude alcanzar Desde que usted se fue Mi vida se perdió Trate de no luchar De dejarlo a tu lado No pude serlo No, 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 no Solo Cúpido Ángeles de la bachata José Brochón Amor de ángeles Amor de ángeles Gracias por ver el video. 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 Gracias.